Música Chicos acabo de encontrar esta pagina donde te va a ofrecer trucos para ganar diamantes gratis de Fadefire Vaya rápidamente dejo la descripción de este video están unos links donde van a ganar diamantes facilmente Vayan ahora mismo debajo de la descripción den rapidito click y entren Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo video de Fadefire Vale hoy les voy a enseñar amigos este truco en modo de entrenamiento para subirse en partes muy difíciles de llegar aquí Pues como estamos viendo vamos a llegar acá en esta casa hangar acá arriba como vamos a ver a continuación Y bueno vamos a ver si podemos llegar ahora será que puede colocar otro acá no se puede colocar otro Esperemos que si se pueda colocar a ver a ver vamos a colocar otro por acá Muy bien ah dios mio bueno chicos rápidamente les explico que tienen que ser rápido para que ustedes puedan llegar rápidamente Sin que nos maten realmente que si alguien venga y los mate y no no puede subir Vale vamos a irnos a intentar nuevamente tienen que ser rápido vale tienen que practicarlo ustedes Y ser muy rápido con los señuelos para que ustedes puedan hacerlo y pues subir rápido Ahí colocamos los dos señuelos rápidamente vamos a subir nuevamente vale ahí colocamos otra vez vale muy bien Ahora pendiente chicos pendiente vamos a colocarle señuelo acá aquí en esta parte muy bien Y con el arma chicos con el arma en sus manos salten y esta vale es más fácil con el arma porque van a sujetarse más rápido Vale vamos a colocar otro señuelo por acá por este ladito más abajito para que pueda lograr y caiga bien Ahí vale vamos a saltar nuevamente muy bien vale vamos a hacer el siguiente señuelo vamos a colocar el siguiente muy bien por acá Pero bueno chicos también si ustedes pueden jugar en grupo sería también super cool porque le ayudaría un compañero Un compañero le puede ayudar en grupo y suben más rápido vale entonces vamos a colocarlo por aquí por acá abajo no por acá abajito no Ahí muy bien ahora si vamos a lograrlo ahí estamos chicos ya subimos y bien estamos arriba de esta casa del hangar Y miren que tenemos vista super super buena para mandar al que esté por acá el que esté por allá Y el que esté acá de frente en esta casa que se esconden varias personitas muy bien Y bueno este era el severo truco que quería enseñarle amigos para que ustedes lo hagan en modo de entrenamiento Y ustedes sorprendan al enemigo desde acá arriba y digan oiga como subió como subió Y ya saben como subir chicos esto es algo que quería enseñarle y por poquito compré este también ya como ustedes saben compré Este personaje a lo que es muy bueno vale entonces miren allá está la zona de entrenamiento Está super épico todo de verdad de verdad se merece se merece un lindo like de su parte Así que dejen su lindo like en el video por favor ahí está déjenlo ahora mismo Y vamos vamos en el siguiente en el siguiente truco que quería enseñarle aquí en este modo de entrenamiento Vale amigos vamos por acá vamos a subir ahora donde está la tirolesa este modo facilito para subirse en la tirolesa acá en el modo de entrenamiento Muy bien vale vamos a subirlo acá rápidamente ahí y colocamos otro aquí perfecto ahora si vamos a subir acá listo muy bien Vamos a colocar otro señuelo por aquí muy bien cogemos el arma y brincamos saltamos saltamos Los colocamos muy bien y saltamos ahí está muy bien sujetico vamos a colocar otro por acá Muy bien rapidito por aquí ahí está perfecto muy bien vamos a subir ahí está chicos miren donde estamos logrando ya llegar rápidamente Ustedes tienen que ser rápidos veloz para que logren llegar vale entonces rápidamente vamos a subir ahora si Y subimos vale muy bien y ahí está chicos subimos acá como estamos viendo estamos aquí arribita en la tirolesa ahora vamos a utilizarla Pero miren podemos tener acá el control y matar por aquí matar por acá y en fin podemos hacer muchas cosas muchas brumitas aquí vamos a irnos por acá Ya no es necesidad de tener al log la habilidad para que ustedes puedan llegar ya conocen este truco para que ustedes puedan llegar acá fácilmente Y puedan matar a ver ahí estamos chicos si ven ahí estamos por aquí podemos bajar el que está ahí escondidito podemos darle que está allá Y si nos están disparando podemos agacharnos claramente nos acostamos y listo ahí estamos completito para seguir luchando en este modo Pero bueno chicos también en este modo ustedes van a enseñarle muchos trucos ustedes tienen que practicar aquí Y pues alzar la mira y tienen que alzar la mira tienen que hacer muchas cosas y ya ustedes conocen esto de verdad Y ya ustedes como que van a mejorar a jugar si en el juego van a mejorar Y pues les recomiendo chicos que jueguen en claramente maestro como es que es No pongan en defecto coloquen ya control o pues claramente puedan colocar la otra opción Y pues ya van a jugar así para que ustedes vayan aprendiendo a jugar y alzar la mira aquí y ya vayan dejando el defecto Como bueno aquí estamos ya chicos aquí esto espero que lo mejoren más y hayan nuevos trucos Aquí para que ustedes lo podamos y si podemos correr por acá no podemos salirnos de aquí wey Pero bueno esto era lo que quería enseñarle amigos para que ustedes lo vayan a realizar ahora mismo Corran corran ahora mismo para que lo puedan realizar y te invito a suscribirte si eres nuevo amigo vale Suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en ver estos trucos de Free Fire Y bueno vamos a ver que se puede hacer por acá Ya creo que hasta aquí ya wey ya aquí no hay que hacer nada ya porque la verdad se fueron todos chicos Se fueron todos los que estaban jugando conmigo ok que son malos de verdad Dale ya ustedes saben como subirse y nos vemos en otro video amigos bye bye Chau 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 ch